El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere el principio de publicidad, en donde todas las audiencias que se celebren en el derecho penal mexicano serán públicas, o sea que no solo las partes intervinientes podrán acceder a las salas de audiencias, sino que el público en general, presenciando las imputaciones, desahogo de pruebas, los alegatos y el fallo, ya sea condenatorio o absolutorio. Y los periodistas o medios de comunicación podrán acceder a las audiencias, pero no podrán grabar o transmitir. Esto garantiza un debido proceso al ser transparentes y generan confianza en los ciudadanos, y es un derecho del imputado que sea juzgado en audiencia pública. Hay excepciones, por ejemplo, tratándose de menores de edad, ya sea testigos o víctimas, o víctimas de delitos sexuales, o donde exista riesgo de alguno de los participantes, o riesgo de seguridad nacional. Si tienes dudas o deseas hacer alguna aportación, deja tu comentario.